Este 14 de septiembre Barquisimeto arriba sus 472 años. Salimos a preguntarle a los guaros, ¿qué es lo que más le gusta de su ciudad? Mucho gente, todo. Pero algo en específico que le guste. Todo, todo. Soy de acá, todo. Me encanta todo. Me encanta el trato de las personas, me encanta la ciudad, me encanta las plazas, el clima. No, bueno, su gente. ¿Por qué le gusta su gente? Porque hay mucha gente amable. La gente. ¿Por qué le gusta la gente? Son amables, no dejan... ayudan, ayudan a las demás personas. Espectacular, son muy amables todos, de verdad que sí. ¿No eres de acá de Barquisimeto? No, de Yaritagua. Todo, la gente. Bueno, aunque siempre he vivido acá y está todo cerca y hay de todo. ¿No te gustan, no sé, los crepúsculos, el obelisco? Sí, por supuesto, todos nuestros monumentos naturales y los creados por el hombre. ¿Qué es lo que más le gusta de Barquisimeto? Su gente. Sí. Su gente. ¿Por qué? Somos los mejores. El obelisco. Sí, ¿por qué le gusta el obelisco? Porque puedo llegar a pie, vivo cerca por allá y que hay recreaciones para los niños. Yo diría que el clima se parece mucho, es el más parecido a mi tierra, ¿verdad? ¿De dónde es? Mérida. De Mérida. O sea, hace calor, pero a veces corre una brisa y hace frío, entonces es como que muy disparo. De hecho, cuando nos vinimos para acá fue por eso. Era un día muy frío y parecía Mérida, esa semana. Después nos mudamos y ese frío desapareció. ¿Cuántos años tiene viviendo acá en Barquisimeto? No, como 23 años. Todo. Pero debe haber algo en específico que le guste. Ay, me gusta todo, todo, todo. Todo, de la belleza, el centro, el lugar, los negocios, todo es factible, ajá, porque todo aquí y allá y uno consigue todo con más facilidad las cosas. Gente de acá, en realidad, Dios nos dio un don a nosotros que somos muy serviciales, muy atentos, muy atentos, entre todos los venezolanos, los más atentos, gracias a Dios a la Biblia Santísima, somos los barquisimetanos. Es lo más bello que hay acá. ¡Naguara! Los barquisimetanos han creado una identidad que los diferencia del resto de los venezolanos. Y es que a cada lugar donde llegan, los guaros se ganan el corazón de todas las personas. En la cámara de John y Silva, Oriana Lorenzo, para Somos Televisión y Noticias Berquisimeto.